El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 8 de Enero Salmo 71 Que te adore en Señor todos los pueblos Que te adore en Señor todos los pueblos Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente Que te adore en Señor todos los pueblos Justicia y paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los montes El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres Que te adore en Señor todos los pueblos Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra Que te adore en Señor todos los pueblos ¡Gracias!